Concretamente con el Procurador de Justicia de Samaulipas, quien confirmaba estos lamentables fechos, vimos que ya describía nuestra compañera de deportes, Maura Martínez. La privación y la libertad de Alan Bolívar, futbolista, él se encontraba en una fiesta, el que había subido a una carretera inter-equival, que es la carretera que te lleva a uno de los carajos conocidos como los troncones, aquí en Ciudad Victoria, que se encuentra alrededor de 15 minutos, que habla de que estaba en una quinta, en un festejo con su novia, cuando alrededor de las 11 y 15 de la noche, pues que es interceptado por sujetos quienes lo privan de la libertad. Después de eso se recibe una llamada de emergencia en la línea telefónica 066, por parte de los familiares, en donde alertan de la desaparición del joven futbolista, y es entonces cuando se implementa una operación especial de seguridad, desde el día de ayer por la noche, todavía esta mañana continúa, todos en búsqueda del futbolista. Ha trascendido muchos temas en las redes sociales, fotografías, y muchas otras cosas más, nada más que no quisiéramos hablar a la gente. Nosotros estamos insistiendo con las autoridades de Procuración de Justicia, de Comunicación del Gobierno del Estado, que lo dicen, no tenemos información, en la Procuraduría nos dicen, en cuanto tengamos cualquier dato, se los pasamos de pie, es que es la información que se tiene hasta el momento, la confirmación del secuestro del futbolista Alan Pulimacílico. Perfecto. Denise, una pregunta así nada más, ¿a lo visible se alcanza a detectar que hay un fuerte despliegue de las autoridades? ¿Es decir, se ve movimiento, no sé, helicópteros, ¿es algo visible o está muy, muy discreto? El día de ayer por la noche, sí, se alcanzó solo a un operativo importante por parte de las autoridades, helicópteros sobrevolando la zona, resguardando toda el área, pero a esta hora de la mañana, pues, mayor despliegue, espectáculo, no se alcanza a observar. Sin embargo, aquí hay un operativo especial, el que se está implementando por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Aquí se denomina Grupo de Coordinación Tamaulica, al Grupo de Seguridad que engloba justamente todas las dependencias de seguridad. Hay una estrategia de seguridad que se implementa desde hace tres años y es a través de este grupo el que se da a conocer la información. Perfecto, Denise. Igual también estaremos muy al pendiente. Sabemos que en cualquier instante que la autoridad tenga alguna información, tú serás nuestro conducto informativo. Por lo tanto, vamos a estar muy al pendiente de tu información. Gracias, Denise. Gracias, don Dios. Gracias, muy amable. A ver, me dice, tenemos también por ahí otra información. A ver, Miriam, te vamos a escuchar con tu aportación.